Ah, qué sueño. Amigo, y si me está trolleando, you are trolling, Joe trolling, ¿cómo voy a su perfil? Ahí está. ¿Trolling? No, what the fuck, ¿no está trolleando? No, no, ya me voy. ¿Ya me voy? Sí, está trolleando. Y sube a la mierda. Ok, ok. Cheer 10. D-A-C-L-E 99, cheer. X-50, trolleada. Ok, perfecto, listo. Chicos, no sean tóxicos, ok. Dale, volví, cagón. Cagón. No escriban nada, no escriban nada.